La Academia de Policía de Puebla es uno de los receptores de apoyo de la Iniciativa Mérida. Es un centro nacional de entrenamiento con tecnología de punta para los oficiales estatales y locales. La aldea táctica simula una porción de una ciudad, donde los elementos pueden practicar diversos ejercicios tácticos en diferentes escenarios. Esta instalación jugó un papel de suma importancia en el desarrollo de las habilidades de los oficiales de policía. Estamos inaugurando el pueblo táctico, porque queremos que los elementos que vengan a capacitarse aquí tengan la posibilidad de estar recreando situaciones reales que se pueden presentar en cualquier momento. Y precisamente es la única academia en el país y en América Latina que tiene un pueblo táctico de esta naturaleza. El embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguraron la aldea táctica en la Academia Nacional de Policía de Puebla, Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza. El uso de esta aldea táctica se convierte en una experiencia integral para los oficiales de todo México. Es un excelente herramienta para el entrenamiento con escenarios que produce oficiales preparados y seguros, que son capaces de pensar con claridad y tomar buenas decisiones a la vez que respeten la ley y los derechos de los ciudadanos. Durante la ceremonia de inauguración, el embajador Wayne felicitó al gobernador Moreno Valle y al estado de Puebla al estar orgullosos de la colaboración para crear esas instalaciones, ya que estos muros, puertas y ventanas serán el fruto de un millón de dólares invertidos en el gobierno de los Estados Unidos y casi la misma cifra invertida por el estado de Puebla. Por su parte, Moreno Valle agradeció al embajador de Estados Unidos el apoyo por su gobierno que ha brindado a través de la Iniciativa Mérida para la construcción de la academia y el recientemente pueblo táctico reiteró su compromiso de mantener la relación de colaboración. El centro de formación de mandos es un proyecto que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que estuvo revisando la infraestructura y que tomó la decisión de que sea aquí, en esta academia, en donde se pueda formar a los mandos de todo el país. Explicó que esta nueva etapa permitirá que los elementos que vengan a capacitarse puedan recrear situaciones reales que enfrentan en su trabajo. Es la única academia en el país y en América Latina que cuenta con un pueblo táctico similar a los que hay en Estados Unidos, destacó el mandatario. A la fecha, aproximadamente 1.2 billones de dólares en equipos e instalaciones han sido entregados a México como parte del compromiso de Estados Unidos y México para combatir el crimen transnacional bajo la Iniciativa Mérida. Desde la inauguración de la academia, se han capacitado bajo los más altos estándares nacionales e internacionales a más de 7.200 elementos de instituciones de seguridad pública y Procuración de Justicia de Puebla, entre otras entidades. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.